Muy bien, fuerte los aplausos para Puglia y San Simón. Este 23 de noviembre tenemos una cita especial porque se viene la entrada universitaria folclórica. Y este 9 de noviembre justamente es el convite. Los chicos ya están listos para presentarse en este gran recorrido. Vamos a conversar con Mauricio Corini, presidente de Puglia y San Simón, que nos acompaña en esta oportunidad. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días y en principio agradecidos por el espacio. Sí, Puglia y San Simón hoy ya casi listos. Un volantrado universitario a San Simón 2024 a defender el título porque nosotros somos los últimos campeones nacionales de universidades 2023. Bueno, qué alegría, felicidades también a toda la fraternidad y a todos los chicos. Contame un poco sobre el grupo. ¿Hace cuánto tiempo se ha fundado la fraternidad? ¿Tú hace cuánto tiempo eres presidente ya? Bueno, Puglia y San Simón se fundan el 4 de noviembre del 2018. Y a la fecha ya cumplimos seis años. Puglia y San Simón ha tenido muchas actividades. Y hoy por hoy tiene como cuatro trofeos ya destacados en todo lo que vamos de los seis años como Puglia y San Simón. Bueno, qué alegría. Realmente han sabido representar a este ritmo folclórico. Para la gente que le interesa muchísimo formar parte de la fraternidad, ¿aún puede hacerlo? Claro que sí, la invitación está abierta a la comunidad universitaria y al mismo tiempo a la población en general. Los ensayos es de lunes a viernes en la Plaza de la Azucre a partir de las siete de la noche. La inscripción es totalmente gratuita. Solamente el fraterno debe cubrir el costo de vestimenta y respetar lo que es la danza Puglia. Bien, perfecto. ¿En cuál de las aceras de la Plaza de la Azucre ustedes se ensayan? Justamente nos encontramos en medio de la Plaza de la Azucre, en medio, un lugar que ya ensayamos durante seis años. Ahí nos van a poder encontrar Puglia y San Simón. Vuelvo a repetir la inscripción, totalmente gratuita. Bien, perfecto. Y los teléfonos de informes también están en pie de pantalla para que usted pueda contactarse con ellos y de esta manera participar en la entrada universitaria, pero también en todos los recorridos que se vienen próximamente. ¿Ustedes ya tienen un horario de ingreso? Al momento no, pero yo creo que, bueno, siempre hemos entrado cinco y media de la tarde, porque ya este sábado 9 de noviembre ya es el convite de la entrada universitaria a San Simón. Bien, perfecto. Entonces, cinco y media de la tarde ellos hacen su ingreso y ustedes van a poder verlos y también apreciar esta bella danza del Puglia. Y por favor, rápidamente vamos a conocer a todos los integrantes del grupo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es del Simolina Gonzayo y es mi segundo año bailando en Puglia y San Simón. ¿Segundo año? Sí. ¿De qué carrera eres? Derecho de la San Simón. Derecho de la San Simón. Bien, perfecto. Por este lado, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Su nombre? Buenos días. Mi nombre es Brenda Tehuichi y ya voy, es mi tercer año ya bailando con Puglia y San Simón en la entrada universitaria. Qué lindo. ¿Y cómo te animaste a participar de la fraternidad? Los mismos amigos y la cultura del Puglia. Conocer más sobre la vestimenta, sobre su historia. Me encantaba. Incluso cantando más. Ah, qué lindo, claro. Bueno, en la magia también del Puglia es cantarlo al ritmo del baile. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi nombre es Carlos, un gusto estar aquí y ya llevo mi segundo año con este en Puglia y San Simón, una gran familia de verdad. Bien, perfecto. Y por este lado conocemos a nuestra última integrante. Buen día. Soy Maday Flasquiros, estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón y es mi segundo año en la fraternidad. Bien, perfecto. ¿Tú vas a participar de esta entrada folclórica? Sí, voy a participar, voy a participar. Bien, perfecto. Muchísimas gracias chicos por acompañarnos. Felicidades también por todas las presentaciones que realizan a diario. Tenemos más sorpresas justamente en la primera. Nos vamos a trasladar hasta Santa Cruz.